Muy buenos días, familia Ganoxel. Qué placer encontrarnos de nuevo reunidos el día de hoy. Mi nombre es Consuelo Rangel, la coach corporativa de Ganoxel. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente en esta sesión en donde estamos absolutamente seguros que será de gran ayuda y aprendizaje para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el plan de mejoramiento de servicio al cliente, los PQRSF, en donde definitivamente se convertirá en una aplicación muy, muy importante para ustedes y sus negocios. Entonces, para esta ocasión tenemos invitada a nuestra gerente de servicio al cliente, Marcela Herrera, quien será la panelista invitada y quien se encargará de explicar a detalle de este tema. Como siempre, lo hemos hecho en las demás oportunidades. Vamos a iniciar primero con la explicación por parte de nuestra invitada de hoy. Luego haremos la sesión de preguntas y respuestas según el orden de cada uno de ustedes vayan levantando la mano. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra webinar. Marcela, bienvenida. Es un placer para nosotros que nos acompañes en el día de hoy. Y este auditorio es todo tuyo. Muy buenos días para todos. Gracias, Consuelo, por tu presentación. Como bien lo decías, pues, soy la gerente de servicio al cliente de Gano Excel Colombia. Y para mí es un gusto poder estar acá una vez, pues, por primera vez con ustedes acompañándolos en esta Gano Web, una herramienta que diseñó la compañía para, pues, tener una cercanía con todos ustedes. El día de hoy, pues, el tema que queremos tratar es acerca de las PQRSF, que son las peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y felicitaciones, en la cual se desempeña por parte de servicio al cliente para recibir. Todo este tipo es una herramienta que nos permite conocer las diferentes inquietudes y manifestaciones de todos los grupos de interés. Y es con el objetivo de fortalecer el servicio ofrecido y continuar en un gran camino hacia la excelencia, ¿sí? ¿Qué son las peticiones, quejas y reclamos? Son todas aquellas inquietudes que ustedes quieran manifestarnos, ¿sí? Quieran compartirnos y decirnos de una manera más cercana hacia la compañía, poder estar nosotros más atentos a recibir todas sus solicitudes, aquellas peticiones, aquellas reclamaciones que obviamente a veces se presentan y poderlas tener de una manera más organizada y más efectiva, ¿sí? Es un plan de mejoramiento que nosotros queremos brindarles a todos ustedes con el fin de mejorar nuestro servicio, con el fin de mejorar nuestra atención, con el fin de que ustedes se sientan de una manera escuchados, de una manera atendidos y todo tenga una respuesta. No que solamente ustedes tengan una solicitud o alguna manifestación que realicen y se quede allí como bien se dice coloquialmente en el tintero, sino que se pueda obtener una respuesta por parte de la compañía. Bueno, aquí tenemos la presentación. Bien, ¿y cuáles son los beneficios que ustedes van a obtener? ¿Sí? Nosotros queremos generar unos planes de acción y de mejora a nuestro nivel de servicio de calidad, ¿sí? Generar una confianza de ustedes hacia nosotros, hacia la compañía, hacia la corporación. También queremos desarrollar operaciones de manera adecuada, como bien les decía, de una manera organizada y que todas, absolutamente todas las peticiones que ustedes tengan hacia nosotros puedan ser escuchadas, puedan ser atendidas, puedan ser resueltas en la mayoría de los casos. Eso es lo que queremos, ¿sí? Que pueda, que se logre este objetivo también de que puedan ser resueltas de una manera rápida y de una manera efectiva. Y como les decía, pues, que ustedes puedan tener esa confianza en Gano Excel, de que siempre vamos a estar ahí atentos a escucharlos, de que siempre vamos a estar atentos a recibir cualquier solicitud, cualquier petición que ustedes deseen. Estos son los beneficios. Nosotros hemos diseñado un formato muy sencillo para que ustedes puedan acercarse de esta manera, ¿sí? Nosotros queremos mostrarles a ustedes con este objetivo de fortalecer la atención de servicio al cliente con diferentes herramientas. Por ahora vamos a iniciar con 3 herramientas esenciales y básicas para así, de esta manera, irnos acercando más rápidamente hacia ustedes y continuar en ese camino hacia la excelencia. Lo que nosotros buscamos es que cada vez podamos mejorar, cada vez nuestro servicio, cada vez nuestra atención sea mejor para todos ustedes, que ustedes se sientan satisfechos con el servicio que Gano Excel les está ofreciendo. Y, obviamente, pues, de la mano de todo un equipo corporativo y nosotros como atención al cliente estamos dispuestos a eso, a ayudar a que podamos llegar hacia la excelencia esta mejora. Entonces, tenemos 3 herramientas por las cuales vamos a iniciar este sistema de PQRs. Para ello hemos desarrollado un correo electrónico. Todos bien conocen un correo que actualmente funciona y de cualquier manera sus solicitudes están siendo atendidas, ¿sí? Que es el correo de servicios arroba Gano Excel. Pero ahora queremos separarlo, ¿sí? De acerca de las PQRs y tenemos a su disposición este nuevo correo electrónico que se llama Sistema PQRSF. Bueno, algunos se preguntarán la F al final, ¿qué significa? La F son las felicitaciones porque, pues, también esperamos recibir de cierta manera aquellas cosas buenas que ustedes y positivas que ustedes también tengan para nosotros, aquellas felicitaciones también para nosotros. es muy importante recibirlas porque así podemos trabajar también de todo el equipo de corporativo de servicio al cliente que está acá, pues, que nos acompañe. El correo electrónico, sistema PQRSF arroba GanoExcel.com.co. Este es el nuevo correo electrónico que hemos querido desarrollar para ustedes para diferenciar aquellas solicitudes, aquellas peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, ¿sí? También hemos dispuesto de una herramienta en el punto presencial, en el punto presencial de nuestras oficinas a nivel nacional, ¿sí? Nuestras ocho oficinas, nueve oficinas, pues, con el despacho de Villavicencio también. Ustedes pueden acercarse con el personal de servicio al cliente, ya sea con el desarrollador de negocios o con el administrador de cada punto de cada una de nuestras oficinas. Este es el apoyo presencial. Y también en cada una de nuestras oficinas contamos con un buzón de sugerencias, ¿sí? Que este, pues, ahora se llamará buzón de PQRSF. Estos son los tres canales con los cuales vamos a iniciar. La idea es que más adelante y con el desarrollo de que vamos ejecutando y realizando cada día podamos crecer más y ofrecerles a ustedes más herramientas. Por ahora, quiero presentarles este formato de las peticiones, quejas y reclamos y sugerencias que va a ser utilizado en el punto presencial. Este formato ustedes lo pueden solicitar, como bien les decía, en las oficinas con los desarrolladores de negocios o con los administradores de cada punto. Ustedes lo solicitan si tienen alguna solicitud que realizar. Y ya vamos a ver detalladamente cuál es la forma correcta de diligenciamiento de este contrato. Inicialmente, viene una información general de cada uno de nuestros clientes, ¿sí? En el código de arriba donde dice código de erradicación, ese es un código único que nosotros le vamos a brindar a cada uno de ustedes. Es decir, que cada caso que nosotros recibimos por cada cliente va a ser único, ¿sí? Y así nosotros podemos armar un archivo, pues, central en el cual podemos identificar cada solicitud que nos ha llegado y poder brindar la respuesta de una manera correcta. Entonces, cada caso que nosotros recibamos va a ser codificado de una manera única. Entonces, este código va a ser asignado por el departamento de servicio del cliente. Es importante que en la primera parte de la información del cliente, pues, coloquemos la fecha del diligenciamiento, los nombres, apellidos completos de nuestro vendedor independiente, cliente o usuario. Porque muchas veces se nos pueden presentar personas que aún no sean afiliados con Gano Excel y quieran brindarnos alguna información por este tipo de herramienta que hemos diseñado. El tipo de identificación, si es su cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, puede ser una persona que nos acompañe de otro país. En la parte de abajo dice, seleccione el tipo de con Gano Excel, el caso del vendedor independiente. Relacione, por favor, su código. Si es una persona que ya es afiliada, vinculada con nosotros, por favor, colocarle el código de identificación. Viene el país. ¿Por qué colocamos país? Porque a veces pueden venir personas de otros países que también quieran dejarnos alguna solicitud. El departamento, ciudad, su dirección de residencia, su número de celular es importante también para nosotros para poder comunicarnos también con ustedes, ya sea si la respuesta se les puede brindar por correo electrónico o directamente hacia su dirección de residencia, su teléfono y correo electrónico. Estos son los datos que ustedes nos brindarían para nosotros completar la información. En la siguiente parte del formato vamos a encontrar el tipo de trámite que el cliente desea realizarnos. Ahí la persona selecciona qué tipo de solicitud va a realizar, si es una petición, si es una queja, si es un reclamo, si es una sugerencia o una felicitación. ¿Sí? El área relacionada, es decir, dependiendo de este tipo de solicitud que usted realice, puede que venga, sea la solicitud direccionada al departamento de logística o al departamento de servicio al cliente directamente o al departamento de seguridad, al departamento de compensaciones. Ahí usted selecciona a qué área quiere hacer llegar esta solicitud y cuál ha sido el canal de recepción. En la siguiente parte del formato, el afiliado o el cliente coloca, pues, relata los hechos de lo que le haya sucedido, dejar la fecha de la ocurrencia y la hora en que haya sucedido los hechos. Esta información es fundamental para nosotros conocer con claridad la solicitud de nuestro afiliado o de nuestro cliente. En la parte de abajo, ya para finalizar nuestro formato, coloca si la persona desea dejar algunos documentos anexos, puede ser alguna carta, alguna copia de algún documento que nos quiera dejar como soporte a lo que nos esté informando el cliente. Deja la notificación y si usted desea algún tipo de información adicional, ya una vez que deje dirigenciado su formato, puede dirigirse hacia nuestra línea de atención en nuestro correo electrónico, sistema pqrsf.com.co. Es importante que la persona coloque su firma de aceptación y su número de identificación. Obviamente, también va a recibir una copia por parte de la persona que lo esté atendiendo, como lo es nuestro administrador o nuestro desarrollador de negocio. La persona también diligenciará su nombre, la fecha y la hora en la cual nosotros recibimos esta solicitud. Este es el primer formato, como les decía, que se va a utilizar en las oficinas de punto presencial que se puede solicitar con nuestros administradores o desarrolladores de negocio. Si usted desea colocar el caso directamente con una persona que lo escuche y con una persona, pues, que le dé su número de erradicado del caso que usted nos quiera informar. La segunda herramienta que también hemos preparado es nuestro buzón de sugerencias o nuestro buzón de pqrsf. Es muy similar al formato anterior, pero también vamos a ver al detalle qué información se requiere en este formato del buzón. En la primera parte también encontramos que es importante la información del cliente, la fecha, nombres y apellidos completos, el número de identificación, el tipo de relación que la persona tiene con nosotros, si es un vendedor independiente, si es un usuario o es algún proveedor. Porque también tenemos proveedor, personas que también nos brindan a nosotros algún servicio en cada una de nuestras oficinas y para nosotros también es muy importante recibir por parte de ellos cualquier tipo de solicitud de información que nos quieran brindar. Es importante, como les decía, también dejar el departamento, ciudad, la dirección de correspondencia, su número de celular o número de teléfono fijo y un correo electrónico. En la siguiente parte del formato, la persona debe diligenciar lo que es el tipo de trámite que desea realizar, si es una petición, si es queja, reclamo, sugerencia o una felicitación. Y narrar los hechos, narrar lo sucedido brevemente y de la manera más sencilla y correcta que lo puedan realizar. Lo importante es que en este formato, como es directamente diligenciado por el cliente o por el afiliado, nos, nos le sugerimos que sea de una manera de un muy explícita, que sean breves y que sea con letra elegible, porque muchas veces nos han llegado solicitudes que de pronto no es entendible la solicitud del cliente. Si esto sucede, por eso es importante un número de celular para nosotros podernos comunicar con el afiliado y escucharle atentamente cuál es la solicitud que nos quiere realizar. Entonces, aquí este lo diligencia directamente la persona por escrito. A diferencia del anterior formato, como usted lo está solicitando con un desarrollador de negocio o administrador, ellos mismos se encargarían de colocar la información. Pero en este caso, si debe estar diligenciado por el cliente, ya que este documento, este formato se encuentra dentro del buzón. Ya la persona se acerca al buzón, toma un formato y lo diligencia. Y en la parte final de este formato, pues es importante que la persona también nos deje sus números de documentos. Si también desea dejar algún anexo, algún documento, alguna carta soporte, correo electrónico y dirección, y dejar la firma e identificación. Esta información no es necesariamente obligatoria. Hay muchas veces que las personas desean dejar una sugerencia en el buzón y únicamente la quieren dejar anónima porque no desean ni que se les comunique nada, ni desean recibir información, sino simplemente lo dejan como sugerencia. Es decisión del cliente. No hay ningún problema si en este caso, aunque a nosotros sí nos gustaría conocer los datos de la persona para así mismo podernos comunicar y darle la información correspondiente y atender sus solicitudes. Estas, como les decía, son las tres herramientas que tenemos. El correo electrónico, vuelvo y lo repito, sistema pqrsf.com.co, nuestro formato a diligenciar con un número de erradicación a través de todas las oficinas, con desarrollo de negocios y o administradores, y nuestra tercera herramienta, el buzón, buzón de pqrsf. Estos son los tres canales. Como bien les decía, la idea es que más adelante nosotros podamos desarrollar más herramientas de cercanía hacia todos ustedes con el fin de escucharlos, con el fin de atenderlos y que todas las solicitudes, absolutamente todas las que ustedes tengan, por más pequeña que sea, para nosotros es importante atenderlas, conocerlas y así nosotros, pues como bien lo indicaba al inicio, es un plan de mejoramiento, es un plan en el cual nosotros queremos llegar, hacer cada día más excelentes, mejorar nuestra atención y mejorar nuestro servicio. Sabemos que día a día, obviamente, pueden pasar algunas circunstancias que se nos salgan de las manos y demás, pero queremos mejorar, queremos con esto que ustedes se sientan escuchados, que ustedes se sientan que el servicio esté mejorando, que si en algún momento se les presenta alguna situación, que no estén de acuerdo, que no estén de acuerdo con la respuesta, o de pronto con el asesor que les atendió, para nosotros es muy importante conocer este tipo de información, obviamente con los nombres de asesores, para nosotros poder hacer las correctivas necesarias, las retroalimentaciones necesarias que podamos hacer, y mejorar cada día nuestro servicio. Bueno, Marcela, veo que fuiste absolutamente clara en todo el procedimiento que se va a tener en cuenta para este sistema de PQRF-SF, entonces, pues vamos a abrir los micrófonos para que nuestra audiencia pueda expresar algún tipo de inquietud o de sugerencia o de comentario que tenga al respecto. Así que, a partir de ahora, vamos a empezar a abrir los micrófonos. Pueden abrir, extender la pregunta o simplemente levantar la mano para que podamos, así, abrirles el micrófono y que ustedes puedan expresar cuál es su inquietud. Entonces, vamos a ver quiénes tenemos con algún tipo de pregunta o con algún tipo de sugerencia al respecto. Vamos con el señor Miguel Adolfo Guerrero, a quien le vamos a abrir el micrófono. Miguel Adolfo, ¿nos escuchas? Hola. Miguel Adolfo. Miguel Adolfo, hemos abierto tu micrófono para que puedas participar en nuestras preguntas. Gracias. No sé si nos estás escuchando porque nosotros acá sí escuchamos. Sí. No. 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 Sí. Ok. Entonces, Marce, la pregunta es ¿qué es lo que nos está escribiendo? Ah, ok. Es una persona que nos está escribiendo por el chat. La pregunta es entonces ya vamos a informar porque ¿por qué razón existe tanta demora en realidad de los pagos que se realizan? Ah, no, 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 no. Miguel Adolfo Guerrero. Necesito accesibilidad para ver cómo vamos a atenderte Miguel por el chat con tu pregunta ya la vamos a publicar para que para que todos los asistentes puedan pues escucharte y revisar qué es qué es lo que lo que las inquietudes que tú tienes entonces ya vamos a dar respuesta a tu pregunta. Vamos a ver si encontramos alguna otra persona que tenga alguna otra inquietud. Veo que hay varias que escribieron por el chat. Sí, la pregunta no es la audiencia. espérate entonces. A ver. A ver. Bueno, tenemos varias preguntas que en este momento están en el chat. Sin embargo, son algunas de ellas son preguntas que tienen que ver básicamente con otros procedimientos y otros procesos del área de servicio al cliente para lo cual invitamos a nuestra audiencia que por favor si tienen inquietudes, comentarios o algún tipo de pregunta la hagamos con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy porque nos desenfocamos de lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Entonces, seguramente estas preguntas las vamos a pasar al área de servicio al cliente para que sean respondidas a prontitud y para que el área correspondiente pueda dar respuesta a cada una de esas inquietudes. Entre tanto, los invitamos nuevamente a enfocarnos en el tema de los PQRSF que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, preguntan por el interno ¿cuánto tiempo tarda la respuesta de las PQRS? Una de las preguntas que nos hacen por el interno ¿cuánto tiempo se demora en respuesta a las PQRSF? Ok, de acuerdo a cada solicitud que nosotros recibamos hay un tiempo máximo de respuesta hasta de 15 días hábiles dependiendo de la magnitud de la solicitud que hayamos recibido hay unas que podamos responder de manera inmediata hay unas que puedan responderse en el transcurso de 3 a 5 días hábiles y ya si depende de pronto de otra área que como un ejemplo de logística algo que haya pasado con su producto o su pedido tenemos un campo hasta de 15 días es el máximo no más de 15 días usted no va a recibir su respuesta es lo máximo pero la idea es atenderla en lo menos posible y obviamente esperamos que sea al menos de 15 días hábiles Hay varias preguntas que nos está haciendo esta misma pregunta para que lo sepan las personas que nos están escuchando la hizo Diana María Álvarez Miguel Adolfo Guerrero y Javier Andrés Noriega que nos acompañe otra pregunta pregunta el señor Eduardo Guzmán el correo electrónico podría ser menos traumático o simple para los distribuidores específicamente a que se refiere con menos traumático que sea más sencillo de aprender que sugieren un nombre simple podríamos revisar podríamos mirar si se puede minimizar sin embargo digamos que es de conocimiento de todos que PQRSF es como el común de la mayoría de las compañías simplemente le adicionamos que al inicio tuviera sistema porque es nuestro nuevo sistema que queremos plantear entonces si parece de pronto que sea un poco extenso podemos mirar y minimizar que sea únicamente PQRSF arroba ganexel punto com punto ceo podemos hacer el cambio si si están de acuerdo ok otras un comentario este es un comentario simplemente que hace el señor John Alexander Solano Villalba y dice con respecto a los PQRS es fundamental tener una herramienta tan importante y así poder mejorar el servicio de todas nuestras oficinas a nivel nacional exacto esa es la idea por eso lo hemos desarrollado inicialmente de esta manera así en punto presencial y cada día poder desarrollar muchas más herramientas que nos permitan esta cercanía con ustedes y con cada uno de nuestros asesores para mejorar nuestro servicio otra pregunta viene del señor John Alexander Solano en donde dice ¿qué podemos hacer si los asesores del punto fijo o de las oficinas no entregan el documento para plasmar la reclamación? en ese momento es importante que ustedes nos puedan hacer la notificación a través del call center en que oficina se presentó de pronto la solicitud que el asesor no haya querido facilitarles este formato o atender la solicitud entonces es importante que se puedan comunicar con servicio del cliente con esa línea de atención e indicarnos en qué oficina y nombre del asesor el cual no ha querido de pronto atender a esta solicitud pero es de conocimiento de todo nuestro equipo de trabajo que debe realizarse este procedimiento de que una vez llegue el cliente y lo solicite muchas veces no es necesario que la persona diligencia el formato y lo deje firmado porque en ocasiones si usted se acerca al asesor inmediatamente se puede brindar una respuesta esto es en dado caso de que el asesor no pueda darle una respuesta inmediata por eso se tomaría la decisión de realizar el formato pero en ocasiones no se vería la necesidad pero si usted ve la necesidad y el asesor no se lo niega no lo quiere realizar es importante que nos haga saber o a través del correo electrónico de servicios en qué oficina y qué asesor no quiso atender su solicitud perfecto bueno el señor Javier Andrés Noriega dice dentro del sistema hay alguna forma de darle un seguimiento al proceso de respuesta de los PQRSF es decir el tipo de número de radicado por ejemplo sí precisamente por eso se asignó un número de radicado y cada caso va a tener un número único una vez usted tenga este número único obviamente como usted recibe el formato o lo entrega el asesor también usted se lleva una copia y en esta copia usted va a tener este número único de radicado así que a través de este número usted puede enviar un correo electrónico a sistema PQRSF para conocer el estado de su petición en qué estado se encuentra de pronto si superó que la idea es que no supere los 15 días saber qué tipo de información hay al respecto o que avance allá sea su solicitud bueno perfecto hay otra pregunta pero que no tiene que ver con el invitamos al señor Alexander Cardona que está preguntando por el tema de las tarjetas de crédito que esta información se la pasaremos directamente al área de servicio del cliente para que le den respuesta pero que sepa que sí yo ahí quiero de pronto aclarar un poquito yo entiendo que de pronto haya muchas solicitudes o de pronto quieran hacer muchas preguntas en cuanto a estos procesos sin embargo como bien lo decía Consuelo Rangel en este momento queremos tener este canal para este tipo de proceso si hay preguntas adicionales en cuanto a los procesos que actualmente se están llevando pues para nosotros es importante conocerlos pero por ahora no podemos dar respuesta inmediata porque no tiene que ver con el tema son procesos que tiene ahorita establecidos la compañía queremos atenderlos queremos escucharlos pero si se da la oportunidad más adelante de poder hacer una gano web con esta información de los procedimientos de la compañía pues estaríamos evaluando para realizarla y que también todas estas solicitudes sean atendidas por ustedes bueno ok el señor Eduardo Guzmán dice sabemos que el formato de PQRSF nos ayudará a mejorar de manera sustancial y avanzar siempre a un siguiente nivel sí señor efectivamente eso es lo que estamos buscando generar procesos de mejoramiento que les permita a ustedes avanzar y crecer en su negocio tenemos una una pregunta para nuestra gerente de servicio al cliente aprovechando que ella está te la voy a mencionar por si la puedes responder ¿podrían las personas que sean consumidores hacer nuevos pedidos con solo la cédula? o ese es un tema que imaginarías después que dice ¿podrían las personas que sean consumidores hacer nuevos pedidos con la cédula? que sean nuevos consumidores o sea es que no es clara la pregunta es decir que una persona que se quiera vincular solamente como consumidor que no se le pida contrato de afiliación es lo que estoy entendiendo lo que la pregunta exacta dice ¿podrían las personas que sean consumidores hacer nuevos pedidos solo con su cédula? es que depende si la persona ya se encuentra afiliada si no hay ningún problema porque ya nosotros tenemos acá todos los documentos pero si lo que estoy entendiendo es que desean que las personas que se afilien como consumidores se haga la afiliación solamente con cédula y no diligenciar contrato de afiliación no sería posible porque cualquier tipo de vinculación que nosotros recibamos sea consumidor o cualquiera de nuestros paquetes ESP debe diligenciar nuestro contrato de afiliación con la compañía el señor Carlos se queda aquí la aclaración y dice si después de la vinculación para que puedan hacer nuevos pedidos si pueden utilizar sus cédulas sin ningún problema ¿verdad? si efectivamente si lo puede hacer señor Carlos se queda puede con su cédula hacer los nuevos pedidos bueno creo que las preguntas por el chat han finalizado a ver voy a revisar nuevamente y creo que las preguntas por el chat han finalizado vamos a mirar si tenemos alguna mano levantada por parte de la audiencia y hasta el momento no creo que esas son todas las preguntas inquietudes que tenía nuestro auditorio el día de hoy así que creo que no hay más dudas Marcela muchísimas gracias por tu intervención por esta oportunidad de brindarnos esa información tan importante para todos no gracias a ustedes gracias a todas las personas que se conectaron porque para nosotros es importante que ustedes sean escuchados y mejorar cada día nuestro servicio cuentan con toda nuestra disposición con toda la atención de parte del equipo corporativo y pues muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder estar abrir este canal una herramienta muy necesaria para tener una cercanía con ustedes así que gracias a ustedes por conectarse gracias a ustedes por estar pendientes de la información que nosotros como empresa como Gano Excel Colombia queremos brindarles a todos ustedes bueno efectivamente a nuestro público invitado el día de hoy a todos los que participaron en esta webinar muchísimas gracias por atender nuestra invitación queremos reiterarles que cada mes estaremos trabajando en brindarles una información de gran interés para todos ustedes recuerden que esta herramienta la creó la compañía precisamente para tener un acercamiento directo entre la corporación y usted los temas que son relacionados con procesos procedimientos y algún tipo de información que la compañía crea que es importante que ustedes la conozcan así que muchísimas gracias estaremos nuevamente en contacto con ustedes y esperamos que cada vez ustedes puedan como líderes de sus equipos transmitir y duplicar esta información para que sean muchas más las personas que atiendan a nuestro webinar y que sean muchas más las personas que puedan recibir este tipo de información les habló Consuelo Rangel muchísimas gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad gracias